Life Straub Community, o en español, Life Straub Community, ¿listo? Tiene tres secciones, la parte superior donde van a colocar el agua de grifo, la parte interna donde va a estar la membrana de ultrafiltración, y la parte inferior que es donde se va a almacenar todo el agua limpia y las llaves de distribución. Dos maneras de llenado, mecánico, ¿cierto? O sea, manual, perdón, y la parte automática, que es directamente conectada a un grifo. Entonces, todo esto les van a dar. Los accesorios, yo los traigo, codos, para que hagan salud, yo los traigo. ¿Qué pone el colegio? La persona que los instaña, y esta manguerita que tienen que comprar. Creo que vale tres mil pesos el metro. ¿Carísimo? No creo. ¿Se hace pobre el colegio? No creo. Creo que hasta lo puede donar, señor coordinador. Ay, no, por la pobreza, no tengo plan. Y la parte inferior, y la parte inferior, que es donde hacemos un retrolavado con esta palanquita, se lava dentro, no pasa a la parte donde llega el agua limpia, sino que pasa por otro conducto. ¿Listo? Que llega aquí. ¿Mentemos otro? ¿Con ella? ¿Cuántas? ¿Una cinco, seis? No, es que a mí me toca meter en fotos que da miedo. Entonces, una vez, esto requiere unos mantenimientos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Listo? Gracias. ¡Hasta la próxima!